Este sí lo voy a decir y te voy a parar durante los torneos de Marcelo que llenó el torneo de Pachito. Si lo voy a decir y te voy a parar durante la comienza a brindar un poquito más fuerte esta mañana del domingo. El domingo 24 de marzo de 2019 en los torneos de Marcelo que llenó este es el torneo de Pachito. Ya vamos a grabar un poco el torneo de en ancho. Gol. Si lo voy a decir y te voy a parar durante la comienza. Ahí lo paramos para que puedan gozar del gol.